Corazound es una agrupación musical queretana que surgió en 2012 y que une los colores musicales y texturas armónicas en una tonalidad totalmente nueva, fusionando distintos géneros como reggae, funk, jazz e incluso hip hop, música que busca transmitir un mensaje positivo arropado por valores como la amistad, el amor y la hermandad. Esta banda queretana lanza su primer sencillo del segundo EP de la agrupación Corazound que finalmente pudo financiar la realización de la producción. El sencillo habla de estar conscientes de cómo la música nos alimenta mental y espiritualmente y que esto repercute en nuestro día a día. Busca a la banda y su música en las distintas plataformas y redes sociales como en YouTube. Conoce este proyecto de música hecha en Querétaro. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.